Bueno, buenos mediodías, ¿no? Nos toca a una hora en la que estamos pensando quizás en el suministro energético de la comida, pero bueno, yo creo que se escucha, ¿no? Sí, vale. Vamos a dar paso a la tercera mesa, bueno, en realidad la segunda mesa, la primera era una ponencia inicial, sobre una mirada latinoamericana sobre los desafíos de la transición energética y la minería. Y para ello contamos con dos personas que, bueno, que yo creo que se van a ofrecer, bueno, luces, información sobre la realidad latinoamericana. En primer lugar, intervendrá Ana Carolina González. Ella es, bueno, es doctora en Ciencias Políticas por Instituto de Estudios Políticos en París, Francia. Y actualmente es directora de programas del Natural Resource Governance Institute e investigadora asociada a la Universidad de Externado. Previamente ya ha sido investigadora senior en la Fundación Ford en tema de recursos naturales y cambio climático. Y también ha sido miembro del Institutional Board of Directors of the Extractive Industries Transparency Initiative. Tiene más de 20 años de experiencia académica y profesional en el ámbito del desarrollo, especialmente con relación a la gobernanza, a la participación comunitaria, cambio climático y transición energética. Y en segundo lugar, igual también ya presento de una para ahorrar tiempos, tenemos a Javier Arellano, que es profesor, investigador de la Universidad de Deusto, del Centro de Ética Aplicada. Y actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Creo que no necesita mucha presentación en este espacio, pero creo que, bueno, pues que por lo menos unas pocas palabras para ubicarle, pues es de recibo, ¿no? Él, bueno, tiene una experiencia profesional y académica enorme, vamos a hacerlo así, en el ámbito del desarrollo. Fue director de Alboan, del 96 al 2006. También hizo su doctorado en el International Development Studies, en Institute for Development Studies de la Universidad de Sussex. Y, bueno, pues tiene una vasta, vamos, producción científica, académica, en el ámbito de los conflictos sociales, de la gobernanza de los recursos naturales, de la descentralización, del papel político en la sociedad civil y los movimientos sociales. Y especial en relación entre las políticas fiscales y desarrollo. Y lo que va a presentar hoy, fundamentalmente, bueno, son algunos avances de un proyecto de investigación en el que estamos involucrados en colaboración con, bueno, más bien, gracias a Alboan, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, sobre los conflictos ecosociales y la minería en la Amazonía latinoamericana, en concreto sobre dos casos en Perú y Colombia. Entonces, yo no me alargo más, le voy a ceder la palabra a Ana Carolina González, que creo que, bueno, está ahí, al otro lado. Se nos ha ido la presentación, pero no sé si la compartes tú o si no ahora vemos, ¿vale? Entonces, adelante, tendrías, bueno, eso. Vale. Muchísimas gracias. ¿Ahora se puede ver la presentación? Sí, perfecto. Ok. Yo no las puedo ver a ustedes, pero entonces sí los puedo escuchar. Entonces, si en algún momento se para el audio o la presentación, por favor, déjame saber. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, si no me dices para ponerme los audífonos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación a la Universidad de Desto, a Alboan por esta invitación a conversar, y sobre todo por aceptar este método híbrido de participación en un espacio que me imagino ha sido muy rico y muy, digamos, grato, especialmente justamente porque es presencial. Pero, bueno, me encanta poder participar, así sea, desde la distancia en esta conversación. Como ustedes me han invitado, pues mi idea es hablarle un poco sobre los retos y oportunidades para la transición energética justa en América Latina. Voy a empezar por hacer una pequeña introducción sobre el tema de la transición energética y quizás dar algunas puntadas rápidas sobre los desafíos de la transición para la matriz energética de la región y para los países dependientes en combustibles fósiles. Pero me voy a enfocar, como me lo han pedido, en los desafíos de los minerales de transición. Comenzaría entonces por decir que la transición energética, pues como seguro ya lo han conversado con Tony Bevington y con otros participantes en el panel anterior, pues es un cambio de un sistema económico dependiente de una a una serie de fuentes de energía y tecnologías a otro, ¿no? Y que no es la primera vez que hacemos estos cambios, lo hicimos, digamos, de la leña al carbón, del carbón al petróleo. Quizás la diferencia es que hoy lo estamos haciendo primero de manera muy rápida y por una urgencia, ¿no? O sea, esta vez, digamos, el cambio es urgente y responde a la crisis climática que se ha desatado por varias razones, pero en buena medida por el uso de energía. Y efectivamente, un poco implica a países desarrollados que son quienes tienen las mayores emisiones históricas y al sector energético, que es un mayor contribuyente a esa, digamos, crisis climática en términos de que el 86% de las emisiones responden a la quema de combustibles fósiles por energía y materiales. Pero también a países emergentes que, digamos, han empezado a tener una tendencia creciente en las emisiones de oro. Sin embargo, la crisis energética también afecta, nos afecta a todos, ¿no? Definitivamente es un problema colectivo, todos tenemos que hacer parte de ella y, digamos, es un desafío mayúsculo porque implica cambios fundamentales en las formas de vida, ¿no? Estos cambios en la matriz energética, pues, implican cambios importantes en las formas de vida o en la visión de desarrollo que ha concebido, digamos, la sociedad hasta el momento. De manera muy particular, tiene impactos esta transición energética sobre países ricos en recursos naturales, países en desarrollo ricos en recursos naturales. Es decir, a los cambios que ya todos tenemos que hacer en la matriz energética, en, digamos, las formas de vida asociadas a esa matriz energética que hemos venido utilizando hasta el momento, pues, se suman en particular en relación con la energía, que en muchos de nuestros países todavía el acceso a la energía no es una, digamos, una, un hecho sólido. Y ahorita les voy a contar un poquito sobre América Latina. Pero además, a estos países en desarrollo ricos en recursos naturales, los afecta la transición energética. A aquellos que son dependientes de los combustibles fósiles, los afecta profundamente, justamente por su dependencia fiscal de estos ingresos provenientes de la extracción de hidrocarburos, pero también porque en muchos casos juegan un papel preponderante en las exportaciones y, por lo tanto, en el ingreso de divisas a los países, que en algunos casos ese ingreso de divisas es fundamental para la economía, sobre todo aquellas economías que no han sido diversificadas y que tienden a importar buena parte de los bienes y servicios que consumen y porque afecta en esos países que dependen de los combustibles fósiles, en algunos casos la economía nacional y en algunos casos la economía regional que está asociada a esa extracción de hidrocarburos. Pero también a esos países en desarrollo ricos en recursos naturales, los afecta por el posible boom de los minerales de transición y ya vamos a hablar un poco más. Yo supongo que han conversado un poco sobre la definición de este tema de los minerales críticos. Yo prefiero no hablar de minerales críticos porque pertenecen, digamos, a listas específicas que sacan algunos países o algunas regiones, como la Unión Europea, y son entonces críticos para ciertas regiones críticos según la visión, digamos, de algunos países. Y prefiero llamarlos minerales de transición justamente porque son necesarios o importantes para ese proceso de cambio de la matriz energética. Rápidamente, entonces, ¿cuáles son los desafíos de la transición para la matriz energética en América Latina? La verdad es que América Latina, en cierta forma, está adelante en materia de, digamos, uso de energías renovables, ¿no? Estamos hablando de un 59% de la generación eléctrica en América Latina, digamos, se hace a través de energías renovables, y eso no es menor porque además hay un importante potencial de energía eólica y solar con países en América Latina que se han venido posicionando alto en el índice de transición energética, que es este índice que saca el foro económico global. Bueno, podemos hablar luego sobre cómo se construyen esos indicadores, pero básicamente muestra que hay un, digamos, un aprovechamiento importante, una delantera en materia del potencial de energías renovables en países como Uruguay, Costa Rica, y más recientemente Colombia, por supuesto Brasil, Chile, etcétera. Y con una, digamos, condición, y es que, pues, América Latina cuenta con un acceso importante a la energía, ¿no? Que en las últimas décadas se ha reforzado de manera considerable. Sin embargo, ese porcentaje alto de acceso a energía a veces esconde brechas enormes, ¿no? En el acceso a la energía, sobre todo en zonas marginales urbanas, en zonas rurales, y en algunas subregiones, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, en el cono sur y en la región andina los niveles de acceso a energía suelen ser altos en promedio, las brechas en América Central y en el Caribe son aún muy altas. Y con una, digamos, con un bemol aquí, porque si bien la matriz eléctrica, propiamente dicha, es bastante renovable al momento y, digamos, se tiene expectativas de que pueda llegar a ser 80% renovable al 2030, aún el peso de los combustibles fósiles es muy alto en el consumo final de energía, ¿no? Entonces, no solo en electricidad, sino para otras cosas, como el transporte especialmente, el uso de combustibles, como el petróleo y derivados, pero también del gas natural, es aún muy alto. Y también con otra consideración, y es que, digamos, estas condiciones de las que les hablo son promedios, ¿no? Pero cada país, obviamente, tiene unas condiciones particulares y hay algunos países en el que las toneladas, digamos, de emisiones de CO2 por habitante aún son, digamos, muy altas y en buena medida también ligadas al uso de la energía y, pues, donde seguramente esto es un reto aún más importante, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los desafíos de la transición energética para países que dependen de combustibles fósiles? Aquí solo voy a mostrar como una diapositiva y es un poco la alerta que saca el Instituto Internacional de la Energía y es que si se cumple la meta de París, que es lo que todos aspiramos justamente para luchar contra el cambio climático, los ingresos per cápita de los países productores de petróleo y gas se pueden reducir, se podrían llegar a reducir en un 75%, ¿no? Y, en efecto, digamos, en el cuadro abajo, pues, hay mucha información. Esta presentación seguramente se las podré compartir después, pero básicamente nos muestra el porcentaje del PIB, ¿no? En porcentajes del PIB lo que constituyen, digamos, los ingresos provenientes de la exploración y producción de petróleo y gas en algunos países en América Latina. Es decir, tienen un peso muy importante en los ingresos fiscales de países como, ustedes lo ven allí, ¿no? Por supuesto, Ecuador, 9% del PIB, por supuesto, Trinidad y Tobago, pero también Bolivia con casi 4%, Colombia, México, incluso, digamos, en menor medida Argentina, Perú. La guerra en Ucrania en particular ha cambiado la visión de corto plazo y yo creo que si algunos países, digamos, la discusión sobre la transición por fuera de los combustibles fósiles en nuestros países, en América Latina, es aún muy tímida, con algunos países, digamos, siendo la excepción, quizá Costa Rica, pero, digamos, con una dependencia no alta del petróleo y quizás la excepción podría ser Colombia, que empieza a dar ese debate, pero la guerra en Ucrania y los efectos que ha tenido en los mercados energéticos, en el alza de los combustibles fósiles, ha cambiado un poco el debate, ha un poco dado la sensación de que no hay tanta urgencia y esto, pues, es por supuestamente en el corto plazo cierto, ¿no? Pero no necesariamente afecta a las proyecciones de largo plazo, así que quienes dependen de los combustibles fósiles en América Latina, especialmente para sus ingresos nacionales, pues, deberían estar pensando un poco cuáles son las medidas para transitar a economías menos dependientes de estos combustibles. Entremos entonces ahora a los desafíos de los minerales de transición y ahí quisiera como, en primer lugar, hablar un poco de la posición de América Latina y luego, pues, lanzar algunas ideas, porque lejos está de hacer como la receta o el inventario de todos los retos para la gobernanza de los minerales de transición, pero sí, digamos, como inicio de la conversación que seguramente con Javier podremos tener, además, en la mirada de los casos más específicos. ¿Cuál es la posición de América Latina? Bueno, primero comienzo por decir algo que seguramente ya han mirado en las paneles anteriores, pero solamente para dejarlo ahí, es efectivamente este aumento importante de la demanda de los minerales de transición o minerales críticos, si miramos esa otra definición. Ahí vemos, digamos, proyecciones de crecimiento al 2040 del litio, del cobalto, del nique, del cobre, de las tierras raras, y efectivamente el litio y el cobalto, pues, normalmente se llevan la mayor atención porque suelen tener los mayores incrementos porcentuales, pero hay otros grandes metales que podrían incluso crecer más en términos absolutos y ser una fuente mayor de ingresos y, por lo tanto, tener más la atención de algunos gobiernos en el mediano plazo, y es el caso, por ejemplo, del cobre. Esto implica efectivamente, pues, que estamos hablando de casi una transición en la que pasamos de un uso de la energía intenso en combustibles fósiles a quizás una energía que es intensiva en uso de esos minerales críticos. Bueno, eso es como lo que parece indicar las proyecciones de demanda, pero ya veremos que eso, digamos, tenemos que mirarlo con lupa. En América Latina, el potencial de América Latina es importante, es decir, tiene un lugar importante en la transición energética global y en el aprovisionamiento de estos minerales, no solo minerales críticos, como les decía, donde uno encuentra el litio, el cobalto, sino minerales más ampliamente de transición, si uno lo quiere llamar así, como el cobre, y entonces ahí también vemos otros minerales como el níquel, el zinc, el hierro, el aluminio, el manganesio, el grafito, ¿no? Y estamos hablando que a 2021 se esperaba un crecimiento del 21% de la inversión en exploración en América Latina y, digamos, para darnos una idea del tamaño del crecimiento que tiene que suceder en el sector minero latinoamericano, básicamente para lograr las 4.7 millones de toneladas de cobre que se requerirían a 2030, se requerirían más o menos 8 minas del tamaño de BHP escondida en Chile en los próximos 8 años, ¿no? Y todos sabemos que escalar proyectos de minería es un reto considerable y estamos hablando, si solo miramos aspectos técnicos, de más o menos 16 años del descubrimiento de la producción y, por supuesto, con todas las preguntas que eso trae en términos de gobernanza, de estándares socioambientales, etcétera, y vamos a conversar un poco sobre eso. En esa gráfica, que también les dejaré, pues podrán ver cómo algunos países se posicionan en ese, digamos, en el aprovisionamiento de algunos minerales como el cobre, como el hierro, el litio y el zinc. Voy a hacer, digamos, un zoom a algunos minerales claves, ¿no? Para tenerlos aquí en el radar. Y es, efectivamente, el litio, ¿no? El litio que es uno de los minerales cuya demanda más va a crecer. Estamos hablando de que América Latina tiene las reservas más grandes del mundo del litio, ¿no? Aproximadamente dos tercios de las reservas, especialmente en el triángulo del litio, en Argentina, en Bolivia y en Chile. Pero también hay algunas reservas en México y algo, digamos, un poco más pequeño en Perú e inclusive en Brasil, ¿no? Y en el momento, digamos, además de las reservas, estamos hablando de que el 25% de la producción del litio a 2021 estaba ubicada en Chile y en Argentina. Con diferentes regímenes de propiedad, con algunos, un mercado, digamos, un rol del mercado mucho más importante en Argentina, con una visión bastante más estatal de la explotación del litio, por ejemplo, en Bolivia, y una visión un poco mixta, vamos a llamar en el caso de Chile. Pero, digamos, vamos a ver una creciente importancia en el discurso público también. Por otro lado está el cobre, donde hay una larga explotación en el caso de Chile y Perú, y estamos hablando de más o menos un cuarto de la producción global en Chile, o un 40% de las reservas localizadas entre Chile, Perú y México, más otras reservas, perdón, hay un error en la presentación, otras reservas que también se están explorando con posibilidades en Argentina, en Brasil, en Colombia y en Ecuador, ¿no? Y, digamos, no es, digamos, de menospreciar el rol del níquel, porque Brasil tiene el 17% de las reservas globales, y hay otras reservas de níquel en Colombia y en Cuba. Y hay otros minerales, digamos, como el deno, tierras raras, donde, digamos, la exploración aún es limitada, y entonces no tenemos, digamos, mayor conocimiento geológico, digamos, del potencial, e inclusive metí ahí a balsa, aunque no es un mineral, sino, pues, digamos, un recurso y, digamos, un derivado de la madera, pero porque de alguna manera de esa balsa que se empieza a extraer especialmente en la Amazonía ecuatoriana, se hacen las aletas, bueno, no sé si se me escapa el nombre de las turbinas de viento, y, digamos, ha venido, digamos, en crecimiento la producción y la exportación de ese recurso en América Latina. ¿Cuáles son los retos de la gobernanza de estos minerales, no? Digamos, ese es más o menos el panorama en América Latina, y ¿cuáles son los retos que tenemos para gobernar esos minerales de transición? Básicamente, digamos, y de manera muy caricatural, porque, digamos, definitivamente esto requiere matices, y son muchos más los retos puntuales, dependiendo de cada país, dependiendo de cada región, pero por un lado, digamos, están los retos asociados a asegurar que América Latina y que las comunidades, especialmente en las áreas de extracción, se benefician de la extracción de estos minerales, ¿no? Que no nos pasa, digamos, la maldición de los recursos naturales que con tanta fuerza, digamos, se ha dado en la región. ¿Cómo garantizamos que este boom, esta vez sí, digamos, beneficia a los países y en términos de su desarrollo, de su bienestar, y especialmente a las comunidades que habitan esos territorios donde se extraen? Entonces, tiene que ver con una distribución de los beneficios. Pero también, ¿cómo evitar que la región se convierta, ¿no? En una zona de sacrificio para la transición energética global, ¿no? Y que en pro de necesitar estos minerales para que podamos salvar el planeta, terminemos reduciendo estándares socioambientales en la exploración y explotación de estos minerales y estándares de gobernanza, y por supuesto, digamos, afectando de manera dramática, no solo poblaciones importantes de nuestra América Latina, sino, digamos, la economía de muchos de nuestros países, ¿no? Y el bienestar de la población. Y este es un tema, digamos, esta discusión sobre los retos de gobernanza es un tema que hemos venido discutiendo de manera importante en el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales, donde yo trabajo, recientemente sacamos justamente un informe sobre el cobalto en el Congo, que ahí les dejo como el título, pero también con algunas conversaciones que sostuvimos el año pasado especialmente sobre minerales críticos en América Latina. Entonces empezamos a mirar un poquito en detalle estos retos, ¿no? Yo diría que hay algunos retos que ya conocemos, que como les decía, digamos, vienen de esas experiencias pasadas de maldición de los recursos naturales, de entender que esto no es tan automático, la explotación de minerales y la explotación de recursos naturales en general no conduce automáticamente al desarrollo, y son retos asociados al marco regulatorio fiscal, por ejemplo, ¿no?, a cambios y adaptación del régimen fiscal, y ya vemos, digamos, debates alrededor de cómo adaptar el régimen fiscal para capturar mayores porciones de la renta en el caso de Chile, en el caso de Perú, aún, digamos, con probabilidades, digamos, no claras de implementación o de adopción, pero ya empieza a estar el debate en la agenda sobre cómo capturar una mayor renta proveniente de estos minerales de transición, y ahí un poco la voz ha sido cómo dotarse de flexibilidad en esos regímenes fiscales para capturar esos cambios que pueden ser abruptos en los precios de los minerales, y sobre todo cómo protegerse contra prácticas de evasión y de ilusión, precios de transferencias, etcétera, que caracterizan de manera importante los mercados mineros, pero que, vamos a ver, caracterizan de manera considerable, especialmente estos minerales de transición, por supuesto, la modernización que se requiere en la contratación, y con altos estándares de licenciamiento y monitoreo ambiental, sabemos que el sector minero se ha caracterizado por una, digamos, asignación de títulos a primero en el tiempo, primero en el derecho, con poco orden, y ya empieza a ver como algunas señales de que puede hacerse de manera distinta a través de subastas, de áreas estratégicas, como en el caso de Colombia y de Brasil, pero, además, digamos, de estos procesos de contratación más competitivos y más transparentes, es fundamental que en paralelo haya un fortalecimiento del marco ambiental de explotación de esos minerales, incluyendo una participación activa de las poblaciones que habitan los territorios, como, digamos, se ha venido presionando en el marco del acuerdo de Escazú, y otros, digamos, desafíos asociados a este marco regulatorio fiscal que tienen que ver, pues, con medidas de lucha contra la corrupción y cómo evitar la captura del Estado, ¿no?, en esos procesos de licenciamiento, pero también en el cumplimiento, ¿no?, en el aseguramiento del cumplimiento de los estándares fiscales, socioambientales, o inclusive en la definición de políticas, ¿no?, cómo evitar que intereses privados y asociados al sector capturen la definición de políticas en el marco de estos minerales de transición, ¿no?, y, digamos, reduzcan la posibilidad de tener estándares, altos estándares para la explotación. Obviamente hay otras conversaciones de retos, de nuevo, que ya conocemos que tienen que ver con la ordenación del territorio, es decir, dónde sí se pueden extraer estos minerales y dónde no, que ha sido, digamos, parte, digamos, de la conversación en América Latina y la razón, digamos, de mucha oposición y mucha conflictividad social, porque a veces se llega a tomar decisiones sobre la explotación de recursos naturales sin considerar la vocación productiva del territorio, la mirada de las comunidades, etcétera, además, digamos, de otros retos asociados a que en el proceso mismo de la extracción de minerales haya una debida diligencia en derechos humanos, una participación activa de las comunidades, etcétera. Pero además de esos retos que conocemos y que, digamos, no son distintos a los retos que hay en la minería en general, yo diría que hay algunas conversaciones que vuelven a la mesa y que se renuevan. Que no son retos nuevos, diría yo, pero que sí llegan a la mesa de manera renovada. Y uno es el tema de la transformación productiva. Quizás de la mano con la conversación sobre transición energética y la necesidad de reducir la dependencia, se empieza a hablar cada vez más de la necesidad de diversificar, etcétera. Pero, pues, en este caso estamos hablando con los minerales críticos de la necesidad de reforzar encadenamientos, lo cual a veces es un poco paradójico, ¿no? Por un lado se habla de diversificar la economía por fuera de la minería, pero por otro lado se habla de aprovechar la minería y estos minerales de transición para encadenar la economía y hacer un mejor aprovechamiento de los beneficios de esa extracción, ¿no? Y no convertirnos como siempre hemos sido en exportadores de materias primas, sino en exportadores probablemente de productos más elaborados con mayor nivel de valor agregado, ¿no? Y con, digamos, esta conversación sobre la transformación productiva tiene además una connotación y es que ya no se habla de transformación productiva en el nivel nacional, ¿no? De cómo encadenamos esa producción y esa extracción minera a la economía más local, sino cómo aprovechamos también las potenciales regionales, lo que produce cada uno de los países vecinos, etc. Hay una discusión creciente en torno al litio y el encadenamiento con la producción de baterías. En Perú ya se ha hablado de la industrialización del litio como una necesidad pública. Hay un memorando de entendimiento en Argentina para hacer una planta de baterías. Brasil ha manifestado su interés en hacer cooperación regional en torno a este tema. Y hay, de hecho, un diálogo permanente sobre el litio articulado desde la Cepal que une a países como Chile, Argentina, Bolivia, pero también México. El otro debate que vuelve a la mesa es la reemergencia un poco del rol del Estado y de las empresas estatales. En México, el debate sobre la nacionalización del litio está vivo, que particularmente se expresa en la creación de una nueva empresa estatal de litio. En Chile, pues, por supuesto, ya hay jugadores estatales, no es nuevo, como en el caso del cobre, pues, con Codelco, pero también se discute la creación de una empresa estatal de litio y ya hay algunas empresas estatales para la niña en Bolivia que podrían, digamos, empezar a jugar un rol mayor en estos temas. Y hay algunos retos adicionales, digamos, que no necesariamente estaban antes, ¿no?, y, digamos, no estaban sobre la mesa en relación con minerales de, digamos, la explotación minera tradicional, pero que vienen y son muy importantes cuando hablamos de los minerales de transición y son los siguientes, ¿no?, o por lo menos los siguientes. Lo primero es que estamos hablando de la minería verde, ¿no?, y entonces esta narrativa de la minería como necesaria para la transición energética con un instituto, pues, con un instituto, Agencia Internacional de la Energía, perdón, hablando de la urgencia, de acelerar el aprovisionamiento, de los impactos que podrían tener las demoras en términos de limitar los efectos del cambio climático, pues, obviamente, hay un riesgo alto de acelerar la extracción reduciendo estándares socioambientales y de gobernanza. Esto es también una oportunidad, quizás, porque eso ha hecho que haya un mayor interés, incluso del que ha habido tradicionalmente asociado a la minería, de los consumidores de estos minerales de transición, por asegurar la debida diligencia en la cadena de aprovisionamiento, ¿no? Y entonces ahí están guías que ya existían, como la guía de debida diligencia de la OCDE para la cadena de suministro de minerales, la guía de debida diligencia que saca la Cámara China de Minería, pero también el auge de certificaciones mineras como IRMA, COFERMAR, que son importantes y que, digamos, potencialmente podrían tener un auge mayúsculo en torno a la extracción de estos minerales críticos o de transición. El segundo reto tiene que ver con la insortidumbre sobre el alcance del boom, ¿no? Y que se convierte en un reto para planear, porque efectivamente hay una importante insortidumbre sobre cuál va a ser realmente la demanda futura, ¿no? Y aquí tomo un estudio de Brookings de este año que muestra que esta demanda futura va a depender, uno, del ritmo de la transición. Estamos hablando de que si efectivamente se cumple el escenario del Acuerdo de París, la demanda de minerales podría ser cuatro veces mayor a 2040, 40 veces en el caso del litio, pero si se mantienen las políticas y compromisos existentes, la demanda aumentará, quizás al doble, pero no de la misma manera, y por lo tanto eso afecta, digamos, la extracción. El desarrollo tecnológico puede afectar la real demanda que haya, ¿no? Estamos hablando de que ya hay procesos en curso para reducir el contenido en algunos minerales críticos, justamente tratando de ver que no haya esa dependencia de unos solos pocos países, de unos solos pocos mercados, de unas solas pocas empresas que extraen estos minerales. Tesla está reduciendo el contenido en cobalto de las baterías, Toyota está desarrollando una sin litio, ¿no? Entonces no sabemos cuánto tiempo va a durar, de repente durante mucho tiempo se necesitará el cobalto, pero en algunos años para acá esa demanda se va a reducir porque habrá baterías con otros minerales. Mejoras en el reciclaje, ¿no? Hay un movimiento importante que habla de la utilización de minerales reciclados para la transición energética, y hay algunos estudios que hablan que de entre un 40 al 75% de los minerales de la Unión Europea podrían ser reciclados si aumentara la inversión en esas tecnologías. Y también, digamos, esa demanda futura va a depender de si, como algunos lo han anunciado, y en el caso de Estados Unidos particularmente, se empieza a desarrollar una minería doméstica, ¿no? Que ya está en el discurso esta idea de no depender de otros países para el aprovechamiento de los minerales, sino tener una minería propia de algunos de estos minerales de transición. Otra condición que tienen los minerales de transición, que quizás es un poco distinta a los minerales tradicionalmente, o digamos que se amplifica, es que son mercados particularmente opacos, ¿no? En el caso del litio, no hay mucha claridad sobre cuáles son los precios del litio, porque no se trata como un commodity, no se tranza como un commodity. Entonces hay riesgos muy altos de que haya transferencia de precios, de que haya evasión fiscal, porque no se sabe cuál es el precio del recurso, ¿no? Y ya ha habido algunos estudios que muestran, digamos, esta opacidad y escándalos alrededor de posible evasión de impuestos, ¿no? Hablábamos de la balsa en Ecuador, ¿no? Estamos hablando de un recurso que de nuevo no es mineral, lo he incluido ahí porque de alguna manera tiene que ver con este tema de la transición, pero tampoco hay mucha información y hay muy escasa regulación sobre la exportación de este recurso con temas de tráfico en la frontera con Perú, donde Perú se lleva la balsa a Ecuador para ser exportada. Y pues porque básicamente el afán de la extracción pues aumenta los riesgos de corrupción, ¿no? Con negocios poco transparentes, ya ha habido algunos casos de, por ejemplo, la inversión de Transfigura, esto no es en América Latina, pero es un poco un ejemplo de ese tipo de negocios que son poco transparentes, Transfigura invirtiendo en una empresa estatal en el Congo con un acuerdo que no se conoce, que no se publica, y especialmente son opacos porque pues están dominados por pocas compañías, ¿no? Por pocas compañías que además a veces mantienen el control a lo largo de la cadena de suministro, entonces hay pocos incentivos para que haya transparencia e información sobre qué está pasando con esos minerales. Y me faltan dos, digamos, como retos de los que quisiera hablar y este, digamos, no creo que sea nuevo en el sentido de que el reto socioambiental es enorme para la minería tradicional y para esta, pero sí porque estamos hablando quizás de la expansión de la frontera minera y de nuevos puentes de conflictividad. Se habla, digamos, que en buena medida este proceso, digamos, de extracción minera va a requerir un movimiento hacia minas con baja concentración de metales, lo que llaman los low-grade ores, y eso implica, pues, más desechos, más energía, mayor impacto ambiental porque son minas con baja concentración de metales y por lo tanto requieren, digamos, más tierra, más espacio con un uso intensivo de agua. Por ejemplo, en el caso del litio estamos hablando además de una minería que se puede estar desarrollando en áreas que ya tienen un importante estrés hídrico como el caso de Chile. Y, pues, vemos aumentos en la conflictividad social ya presentes en la región, en el proyecto de quebradona de cobre en Colombia, en Tía María, en Perú, que obviamente es un conflicto que viene de larga data pero que ahora con el tema del cobre pues se vuelve más importante, con conflictos con las comunidades indígenas en la explotación de balsa y, pues, con la gran paradoja que es cómo luchar contra el cambio climático sin que esto sea a costa de mayores impactos socioambientales para las comunidades. Por último, quería como poner sobre la mesa que, digamos, estos minerales de transición vienen con importantes consideraciones geopolíticas en el centro de la conversación por el rol que tiene China, digamos, en este sector, pues, ya sabemos que China tiene un liderazgo importante en renovables, en electromovilidad, pero también en la producción de minerales de transición y especialmente en su proceso, en procesamiento de refinación, estamos hablando del 65% de la refinación del cobalto, del 55% de la refinación del litio, más del 35% de la del níquel y, además, es un importante importador de recursos de América Latina con inversión en proyectos en la región, ¿no? Y, obviamente, eso ha hecho, pues, que la respuesta de otros sea tratar de crear sus propias cadenas de suministro, de crear sus propias aliados en los países en desarrollo que tienen estos recursos, ¿no?, con iniciativas propias destinadas un poco a minar o a reducir el riesgo de suministro de algunos de estos minerales y eso, pues, puede terminar afectando también a los países productores en América Latina. Bueno, yo no me he dado la tarea de hacer como unas conclusiones sobre sobre el caso porque creo que eso será parte de la conversación pero, pues, como vieron, por lo menos por lo que he puesto en la mesa, pues, los retos son importantes para la región y hay nuevos, hay algunos retos que vienen de siempre pero hay nuevos retos con estos minerales de transición también. Muy bien, muchas gracias, Ana Carolina. Le vamos a dar entonces la palabra ahora a Javier. Sí, yo voy a intentar ser a ver si consigo poner un poco de orden esto ser ser acortar un poco la presentación de hecho, seguramente no voy a utilizar una buena parte de la presentación. Lo que voy a exponer es los resultados muy preliminares de un proyecto que estamos haciendo dentro del de un proyecto de Alboa y de Deusto financiado por la Agencia Básica de Cooperación Internacional y tenía que, nos hemos centrado en minería en la Amazonía, el proyecto tenía que ver sobre el tema de la Amazonía y nos está resultando interesante y complicado porque no hay mucha minería metálica de gran escala en la Amazonía. Entonces, hemos elegido dos casos, uno en Perú, en la zona del Alto Marañón, una zona que Alboa ya está trabajando muchos años, en la cordillera del Cóndor, que es una mina que se intentó poner, una mina de cobre y oro, fundamentalmente, que se intentó poner en marcha desde los años 2002-2003 y que no se ha puesto en marcha. Y la otra es una cosa más reciente en Colombia, en Mocoa, en la zona alta del Putumayo, un intento muy reciente de este año pasado de una empresa, Libero Cobre, que ha comenzado a explorar, ha comenzado a explorar. Y queríamos ver cómo esos, en esos dos casos, cómo había afectado eso al entorno local. Entonces, voy a hacer algunas consideraciones muy rápidas sobre minería en la Amazonía, qué impacto tiene, y después me centraré algo en esos dos casos, diciendo un poco características de esos casos y algunas conclusiones muy preliminares de lo que hemos visto. intentaremos ser muy cortitos. Ahí pongo, es una cosita, eso es en Bolivia, no se lee desde ahí, lo que pone es gran oferta vendo cianuro por tonelada a buen precio, llamar a un celular. o sea, están vendiendo veneno para purificar plata y plata y or, fundamentalmente plata eso. Y ese es el resultado, es un río que va a la cuenca amazónica boliviana. Y lo otro, bueno, pues es un guiño del peligro que supone tener a hombres trabajando, no a personas sino a hombres. voy a saltarme la parte más general sobre el valor de la Amazonía. Sí que algunos datos que nos pueden servir, la selva amazónica ha perdido cerca de un millón de quimiotros cuadrados de bosque primaria, o sea, ha perdido casi un 14% de su extensión original. Y el 42% de eso en los últimos 25 años, o sea, es un proceso muy acelerado. En términos de países, Brasil es responsable por el 85% de esa pérdida, ha perdido Brasil casi el 18% de su superficie inicial de bosque y Perú es la segunda, ha perdido 50.000 kilómetros cuadrados, que supone el 6%, aunque Ecuador en términos porcentuales ha perdido más, ha perdido menos superficie, pero un 13% de su bosque. La mayoría de esto es debido a agricultura y ganadería vacuna extensiva. Pero, y otros cultivos como la soya, la palma aceitera y demás, casi todos, es lo gran grudo. Pero la minería también ha tenido un impacto ambiental negativo en la Amazonía. La selva amazónica tiene depósitos de cobre, estaño, níquel, hierro, bausita, que es la base para el aluminio, manganeso y oro. Y el impacto de la minería es muy diverso en la zona. Representa la gran pérdida del motor en los bosques de Guyana francesa, Guyana y Surinam y en algunas partes de Perú, en algunas partes de Perú, sobre todo minería informal. Eso como acción directa, pero la minería también estimula la deforestación de manera indirecta. Se generan carreteras, lo que, junto con otras infraestructuras de transporte, genera entrada y una fragilización del territorio. Actualmente, en la Amazonía, hay unos 45.000 concesiones mineras vigentes. Muchas de estas también son nuevas de los últimos 20 años. Y, de esas 45.000, más de 21.000 se solapan con áreas protegidas, de algún tipo de protección del bosque, y territorios indígenas. O sea, casi la mitad del territorio concesionado se solapa con esos dos tipos de territorios. En total, las concesiones cubren un millón, casi 1,3 millones de quimiotros cuadrados. O sea, el 18% del total de la superficie amazónica tiene algún tipo de concesión minera petrolera. y cuando se habla de territorios indígenas, eso afecta a más del 30% de los territorios indígenas. Es el 18% del total de la Amazonía, el 30% de los territorios que tienen también algún tipo de reconocimiento de derechos indígenas sobre ellos. que es lo que se ve en los últimos años, yo creo que ha dicho lo Tony, también lo marcaba Ana Carolina, en los últimos 20 años el precio de los metales tanto básicos, industriales, cobre, níquel y demás se ha multiplicado, yo tengo por ahí unas gráficas para los cuales, pero vamos, se ha multiplicado por tres o cuatro respecto a lo que eran los precios anteriores al 2003-2004 cuando se produce un boom. Y en este momento, a pesar de las crisis, a pesar de los peligros de recesión, los precios de los grandes minerales están tres o cuatro veces por encima. Entonces, eso es un motor muy fuerte para la inversión. Hay dos tipos de minería en la Amazonía. Uno, lo que decía, una minería a gran escala realizada por empresas con cierto tamaño y lo que generan son contaminación tanto en gases como en efluvios que pueden ir a las corrientes de agua. Cuando se miran los grandes producción minera, por ejemplo, en Chile o en buena parte, bueno, los Andes peruanos son muy diferentes, pero normalmente un gran problema medioambiental es el control del agua. Cuando hay mucha agua se producen relaves y eso genera un envenenamiento de ríos y eso es seguramente el gran problema de la minería. En Chile, en zonas desérticas es más fácil, en las zonas altoandinas que son las cabeceras de muchos de los ríos que van hacia la cuenca amazónica en Perú es más complicada, pero estamos, en los dos casos que estábamos hablando, tanto en Mocoa como en la cordillera del Alto Marañón, estamos hablando de zonas con precipitaciones por encima de los 4.000 litros por metro cuadrado, que es muy difícil de controlar todas esas aguas. Y son cabeceras de cuenca que van a la cuenca amazónica. En el caso de Mocoa es el río Mocoa que va al Putumayo, en el caso de Perú son las cabeceras del río Cenepa que van al Marañón y de ahí al Amazonas. Voy a contar un poquito de estos dos casos. Y ya anticipo cuáles pueden ser algunas de las conclusiones. En ninguno de los dos casos se ha establecido una mina. En el caso de Perú hubo en los años 2004 una empresa afrodita, después ha tenido varios nombres. En general son muchos de estos intentos de exploración. Es capital canadiense, a ver, es norteamericano, pero muchas son empresas relativamente pequeñas canadienses especializadas en la exploración y que si descubren grandes depósitos tratan de venderlo a empresas mayores que tienen el capital y la tecnología para explotarlo. Ellos entraron en el 2001, un poquito antes de lo que había dicho, Afroditea pide a INRENA, que es la agencia responsable del medio ambiente en Perú en aquel momento, permiso para explorar. El INRENA les dijo que no, pero en 2004 el Ministerio de Minería hace oficia la concesión en contra de los técnicos del INRENA. La situación se complica porque en el año 2007 el Estado peruano decidió recortar un gran parque nacional que había en la zona, el parque nacional Ixincat Mujá, me parece que es, para poder, digamos, dar cabida a que esa mina pudiera ir adelante. Eso generó un paro amazónico en el 2007 en el cual los indígenas salieron mal parados de ese paro porque el Estado fue adelante con sus ideas pero que fue el precursor de un paro posterior muy importante que fue el baguazo en el 2009. Los mismos grupos que se movilizaron en el 2007 se movilizaron en el 2009 con un resultado muy trágico de muertes pero que a la postre supuso que en el 2010 el Estado, el Gobierno decidiera paralizar las actividades oficialmente, las actividades de exploración en ese sitio. Todo eso oficialmente. Extraoficialmente desde el 2001 empezó a haber algunas actividades de exploración y después del 2010 siguieron habiendo actividades de exploración con, esto es una zona muy alejada, y con participación directa del ejército peruano que trabajaba para la empresa llevando al personal, la maquinaria y demás. Toda esta pequeña historia, después diríamos algo de Mocoa, para decir que allí se hicieron algunas exploraciones, relativamente pocas, no se ha extraído ningún kilo de cobre y de oro, y sin embargo todo este proceso ha generado transformaciones tremendas en el contexto local. Ha generado divisiones muy fuertes dentro de las comunidades, las comunidades no son homogéneas, y hay personas que quieren trabajar, las empresas, este tipo de empresas entran contratando algunas personas locales, generando expectativas de trabajo, prometiendo diferentes cosas, y eso hace que las comunidades se rompan. Esta empresa en concreto incentivó a algunos miembros de algunas comunidades para que se movieran dentro de la selva hacia más cerca de la mina y pidieran un reconocimiento oficial de su territorio para convirtirse en comunidades de pleno derecho y poder negociar directamente la empresa con esas comunidades, lo cual supuso una mayor ruptura. Hubo juicios en contra de dirigentes indígenas que se opusieron a la operación. En algún momento la empresa, bueno, después es toda la desconfianza que se genera respecto al Estado, porque ven que hay provisión, pero que el ejército sigue apoyando a la empresa, sigue habiendo operaciones aunque sean prohibidos, entonces eso genera una gran desconfianza respecto al Estado, que es cuando surgen conflictos, cuando surgen problemas, pues añaden más fuego a los conflictos. y en último trance hay otro elemento que después se convierte en muy importante, es que la empresa en algunos momentos parece que incentivó la entrada de mineros ilegales a actuar en el territorio para tener la excusa es mejor lo que vamos a hacer nosotros que lo que hacen estos. Pero a veces la comercialización en concreto era de oro aluvial a veces se hacía a través de la propia empresa. Lo que nos encontramos es pues una gran fragmentación de la sociedad, una disminución de la capacidad de acción colectiva y aunque aparentemente ha habido una victoria puesto que las organizaciones después de la movilización del 2009 y del 2010 se ha conseguido paralizar la mina, lo que hay en este momento es una proliferación tremenda de minería informal muchas veces ligada a grupos pseudo-clandestinos o con actividades no muy limpias que tiene también una actuación nefasta sobre la capacidad de control de los pueblos indígenas. Se me ha olvidado decir eso, hay pueblos indígenas, el pueblo aguajún que históricamente habían controlado muy bien su territorio y que en este momento en ciertas zonas han perdido control del territorio por entrada de otros actores. En Colombia nos encontramos una cosa muchísimo más reciente ha entrado esta Libero Cobre para hacer exploración y lo que resulta muy llamativo cuando uno cuando entráis en la página web de Libero Cobre en inglés no, pero tienen un Facebook dirigido a la población de Mocoa y de Colombia y ahí el gran atractivo y lo que lo pone directamente es cobre para la transición energética. Entonces, tienen su discurso ya va unido a eso y lo que llama la atención es que después de 25 años las lógicas de intervención de las empresas en las comunidades locales son exactamente las mismas que había hace 20 o 25 años. Es entrar prometiendo distintas cosas, dividir a las comunidades locales, apoyar en este caso de manera un poco burda a la parroquia local haciendo el techo de la nueva capilla y ganándose así al sacerdote. Ese tipo de pequeños juegos absurdos, por supuesto apoyando a la escuela local y a la vez en el contexto colombiano las autoridades locales están en contra de la actividad y hay una cierta movilización en contra. Ellos van ganando adeptos a nivel local y lo que sí tienen es el apoyo hasta ahora tenían del gobierno central y del ministerio. Ahora veremos a ver con las nuevas configuraciones políticas cómo cambian. Pero, de nuevo, lo que nos encontramos es allí todavía no habían comenzado a hacer ni siquiera la exploración pero simplemente la presencia física en Mocoa de las oficinas de la empresa ha cambiado la configuración de la sociedad las expectativas de la sociedad y la capacidad que tiene esa sociedad local de proyectarse en el futuro y de organizarse. Entonces, hay una serie de, y eso seguramente es una de las conclusiones, hay una serie de actividades de impactos de la actividad minera que van más allá de la extracción física que tiene que ver con otros elementos. Por último, un elemento que tiene que ver con el papel de la sociedad civil y de la organización. Fue muy, fue importante en el caso de Afrodita, que es el que tiene un periodo más largo. Después del, hasta el 2009, hasta el baguazo, fue fundamentalmente un movimiento muy local. A partir de entonces se contó con apoyo importante de organizaciones tanto nacionales como internacionales, que se hicieron eco de los problemas y demás. Y en ese sentido fue exitoso. nuestra sensación es que a veces la sociedad civil y las organizaciones son o somos buenos en algunas cosas. En este caso, cuando el elefante en la habitación es suficientemente grande. O sea, las organizaciones indígenas y los aliados nacionales fueron buenos en identificar a la empresa y el papel del Estado de apoyo a la empresa y, digamos, actuar poniendo oposición a eso. Sin embargo, no fueron o no fuimos tan buenos en detectar lo que está ocurriendo con la minería informal, que llegaban aparentemente sin poder, como uno más que se va a la comunidad, que pide un favor, que deja trabajar, que le dejen trabajar en las playas de los ríos y que poco a poco se va extendiendo generando, digamos, problemas muy serios para el control del territorio y otros tipos de problemas sociales. Entonces, hay un elemento ahí de dificultad de actuación frente a la minería informal y de organización frente a eso que yo creo que está ocurriendo en muchas partes de la Amazonía y que presenta un problema más serio de cara al futuro. Bueno, yo creo que con esto... Muchas gracias, Javier. Yo creo que Ana Carolina está todavía por ahí. No sé... Oye, sí, está ahí. Vale, no la hemos perdido. Entonces, no sé si la organización nos permitirá cinco o diez minutos antes de... Digo, veo... Sí. Digo, por si hay alguna pregunta, comentario, observación... Hay una persona que ha levantado la mano por ahí y otra segunda. Entonces, si os parece, recogemos las tres. Sí. Recogemos las tres para facilitar un poco luego las respuestas por parte de Ana Carolina y de Javier, si os parece. ¿Vale? Adelante. Gracias, profesor. Gracias, Ana Carolina. Yo soy Guillermo, soy brasileño, trabajo actualmente acá en Europa en la red de iglesias y minería que hace un poco acompañamiento de las realidades en Latinoamérica afectadas y violentadas por las corporaciones mineras en diálogo con organizaciones en Europa. Y nosotros, profesor, también acompañamos la realidad de Mocoa en Putumayo y recientemente tuvimos una caravana acá en Europa donde una de las personas estuve presente haciendo denuncias y la presencia de las violaciones acá junto a instituciones europeas. Y me gustaría compartir solamente esto que tú decías del Estado que se hace presente también en esta dirección, en este involucramiento directo con las empresas porque justo cuando estábamos acá en Europa y Constanza estaba haciendo sus denuncias, sus ponencias acá, tuvimos una ligación de la Embajada de Colombia pidiendo una reunión con ella, y quiere decir, la intimidando y criminalizando sus denuncias delante de la Unión Europea también. Entonces, como la situación va más allá del exército y también estaba totalmente involucrada con la Embajadora de Colombia y Italia específicamente, y una intimidación totalmente torta, totalmente sin una identificación legal o sin un oficio o alguna cosa en ese sentido para decir lo que sufren nuestras comunidades en Latinoamérica también. Y se tratando un poco de la cuestión de Mocoa, toda la biodiversidad que tiene ahí, la cuestión de la agua en Amazonía, nace en Piel Monte Amazónico, nace ahí en Mocoa, entonces también es una lucha muy fuerte que ellos tienen ahí, la cuestión de biodiversidad también. En el mismo sentido, nosotros, de manera muy pequeña, muy insuficiente, estamos intentando aportar en ese sentido para que las comunidades de Mocoa, delante de esta situación que el profesor nos pone de fragmentación del tecido social, económico y del conflicto que se genera dentro de la comunidad mismo, nosotros estamos intentando aportar para que ocurran también diálogos entre comunidades que ya tienen la minería en sus territorios y ya tienen toda la violencia presente de derechos humanos ambientales y esta realidad de Mocoa que aún se está por explotar, entonces en ese sentido también poner un poco esta posibilidad de trabajos conjuntos y relación en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, y disculpa que hable otra vez. Creo que es una pregunta para ti, Javier, pero podría ser para vos, Anacaro, también. y viene, es una duda muy de adentro mía. Algunos de ustedes acá sabrán que en los años 80 y 90 en Perú hubo toda una campaña en contra de la empresa Shell que tenía que tenía que ver con el descubrimiento de un yacimiento muy grande de gas natural en una zona que se llama Camisea, un área de mucha biodiversidad, poblaciones indígenas viviendo en aislamiento, etc. La campaña terminó siendo exitosa, pero el gas ya estaba y se sabía que estaba. y después vinieron otras empresas y creo que la conclusión fue que bueno, quizás hubiera sido mejor con Shell. no digo eso para defender Shell, pero sí lo que vino después en Camisea fue desastroso. Bueno, no iba a nombrar. Entonces la pregunta para vos, Javier, es ¿sería mejor con las empresas mayores o es mejor lo que ha pasado? ¿Y qué implica eso para los que hacen campaña? O sea, pregunta fea, pero es una duda que realmente tengo. Mi esposa también se involucraba en la campaña Camisea y después se quedan estas dudas. Si contesto yo algo después lejo a Ana Caro que acabe. Un tema de los... Bueno, muchas gracias por la experiencia que tienes de Mocoa. Si yo no sabíamos o no nos... la investigación que hemos hecho allí no sabíamos que había intimidación también directa de líderes, pero es como comentaba Toni también en su posición, es habitual y lo que llama la atención es que las empresas aprendan tampoco, las empresas y los estados aprendan tampoco. Yo creo que un elemento muy importante es, Ana Carolina decía, esos 16 años que se tarda en condiciones normales, sin graves conflictos, desde que se comienza una exploración hasta que se comienza a explotar una mina. En muchos sitios en este momento hay minas que llevan más de 20 años depósitos sin poder ser explotados porque no hay licencia social para operar y eso sí que es un elemento que me parece que es con todas las dificultades y dependiendo mucho de países porque hay países en los que el grado de impunidad es tan alto que da igual, pero en muchos países nos encontramos ya que las poblaciones locales sí son capaces de paralizar actividades. Eso seguramente hace 30 o 40 años para que el nivel de sufrimiento que conlleva es tan alto que dices bueno, conectando con lo que decías de la situación de América Latina y de África, yo creo que hay algunos elementos comunes. es cierto que hay una dimensión norte-sur, hay una dimensión digamos Europa-Estados Unidos en relación a estos, pero yo creo que es importante también no dejar fuera el rol de las élites locales de distinto tipo, económicas, políticas y más, esto no es un juego simplemente norte-sur, hay también élites locales que juegan un papel muy importante en todo esto. Y yo sí que y ahí está Nacroina, creo que hay organizaciones de la sociedad civil de alcance mundial que están jugando un papel importante en el intercambio también de experiencias, de conocimiento y demás. Yo creo que el Natural Resource Governance Institute es una de esas instituciones que de hecho juega ya un papel muy importante en poner en trabajar con distintas sociedades de distintos países, en generar conocimiento, en crear lazos y demás. Bueno, Ana Carolina puede decir un poco más de eso. Respecto a la pregunta fea, yo alguna vez lo he dicho en público y aunque no es muy popular y tiene sus problemas, tiene sus problemas, no creo que se pueda universalizar. Pero basada en la experiencia de trabajo de campo, si yo fuera un habitante de una comunidad altoandina en Perú, preferiría que viniera BHP Billington que Benavides de la Quintana. O sea, las empresas de capital nacional intermedias y demás, en general, tienen muchas peores prácticas sociales, medioambientales y de respeto de esto que las muy grandes multinacionales. Las muy grandes multinacionales tienen muchos problemas. pero hay un tema de prestigio, hay un tema de necesidad de acceso a mercados de capital, del coste reputacional que eso tiene, que no tienen las nacionales. las empresas de rango medio en Perú o cuando hay capital de otro sitio, que en Perú es lo que yo más conozco, el tema cuando hay un problema se arreglan yendo a hablar con el ministro que es su primo o su empleado. o su empleado y por tanto el coste reputacional le supone en términos de ingreso de capital muchísimo menos que lo que es. Entonces, hay una serie de juegos, también es cierto que las grandes empresas hablábamos ayer, yo creo que han aprendido poco de muchas cosas, pero han hecho a lo largo de los últimos 20-25 han hecho algunas reflexiones, saben cómo es su negocio y que su negocio tiene serios problemas y algunas de ellas yo creo que son conscientes que tienen que llegar a acuerdos con grupos locales, que tienen que, incluso pueden pensar que moderando sus beneficios pueden sacar adelante cosas que son interesantes. No he seguido mucho lo de Keyabeco de Angloamérica en Perú, estos tuvieron parada una mina 15 o 20 años hasta que decidieron que tenían que invertir no sé si fueron 900 millones de dólares en hacer otra gestión del agua que la que habían pensado. 900 millones de dólares son muchos millones para que una empresa decida no voy a ganar ese dinero. Pero a la vez eso lo hacen ganar perspectiva de más largo plazo. Hay todo un tema ahí que tiene que ver con la perspectiva temporal. En general yo creo que vamos a seguir necesitando minerales y los minerales se van a extraer. El tema es en dónde qué sitios no tienen que ser los minerales no tienen que ser extraídos. Se está planteando ahora Alaska o fondos marinos o zonas de la Amazonía o algunas zonas muy frágiles de ecosistemas muy frágiles en sitio. y sobre todo cómo con qué intensidad con qué tipo de tecnología. Las grandes empresas tienen una ventaja que es que seguramente eso requiere más capital y capacidad de tener los retornos expandidos en el tiempo. Y las pequeñas empresas actúan con una mayor urgencia en ese sentido de conseguir el retorno cuanto antes. Pero mi sensación es que solo con autorregulación o con negociaciones por parte de las empresas eso no sucede. No se da falta un sistema de gobernanza en que los Estados jueguen un papel también en eso. todo el sistema de concesiones en el cual los Estados entregan las concesiones para libre albedrío de las empresas es muy complicado que se autorregulen en eso. Pero la experiencia yo creo que la experiencia empírica es esa que cuando que a veces victorias se han convertido en bueno pasó un poco también parecido en Piura con con Tambo Grande fue una lucha que querían mover toda una ciudad fue exitosa fue exitosa en el tiempo que se detuvo aquello es un desastre ahora de minería ilegal con convenamiento de mercurio y demás bueno tú lo decías es complicado hay muchos hay muchos factores pero yo creo que el tiempo la proyección en el tiempo es la sostenibilidad en el tiempo es uno de los grandes de los grandes temas y el y simplemente el mercado no no tiene en cuenta ese factor no tiene en cuenta ese factor las grandes empresas cuanto más rápido mejor hay un elemento de regulación importante no sé si Ana Carolina querías tú Ana Carolina quieres intervenir nos oyes y los oigo justo se se cayó un poco mi señal pero me escuchan sí 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 no muchísimas gracias la verdad que muy interesante la conversación y las preguntas quizá algunos comentarios solamente me escuchan porque los veo congelados sí 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 escuchamos ya bueno perfecto lo primero digamos lo que lo que decía Guillermo verdad con este tema del rol del Estado a mí me parece que eso es es un tema como observar con muchísimo cuidado y que puede aumentar y que puede aumentar porque en la medida en que el Estado tenga un interés de participar de manera más directa en la explotación de minerales eso puede solo aumentar ya no sería el Estado al servicio de algunas empresas extranjeras o de algunas empresas privadas sino el Estado a servicios de sí mismo y de sus propios intereses que considera intereses nacionales estratégicos etcétera con lo cual digamos esa apertura al disentimiento a la oposición a la protesta pues podría podría incluso reducirse entonces creo que es algo como para para mantener en la mirada especialmente digamos cuando se quieren hacer estas asociaciones público-privadas o empresas estatales etcétera lo segundo es que en este tema de la división norte-sur y del rol de África de América Latina yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Javier de mirar el rol de las élites nacionales o sea me parece que es fundamental digamos no generar estas divisiones de bueno es que son las empresas extranjeras las que producen digamos estos impactos etcétera pero sí creo que hay mucho valor en promover esta cooperación sur-sur y una de las cosas que se estaba moviendo de manera muy interesante era alrededor del litio cómo podrían los países por ejemplo del cono sur definir estándares porque a veces se tiende a pensar que el camino es hacer lo que se venía haciendo antes que no es que para ser competitivo en el sector minero para traer inversiones en el sector minero necesito reducir impuestos necesito dar beneficios fiscales necesito bajar reducir mis estándares socioambientales porque así atraigo más inversión ¿no? pero en la medida en que digamos es un problema digamos para el suministro mundial de minerales que los minerales estén concentrados pero en la medida en que los minerales están concentrados en pocos países ahí sí que puede haber acuerdos que permitan poner unos estándares mínimos en los países ¿no? si es que hubiera la voluntad política de algunos países de ponerse de acuerdo en decir estos son los estándares mínimos y este es digamos el marco fiscal mínimo pues podría haber un esfuerzo por colaborar de tal manera que la explotación se diera sobre la base de esas mínimas condiciones y que no hubiera una competencia a la baja ¿no? o un race to the bottom como lo llaman en economía nosotros en NGGI de hecho hemos estado tratando de promover algunas conversaciones que sin duda pues para nada se agota la conversación sur-sur ahí pero por ejemplo conversaciones entre sociedad civil y que queremos promover entre el Congo el DRC la República democrática del Congo y por ejemplo el Cono Sur ¿no? para hablar sobre el tema de la fiscalidad de los minerales críticos porque nos parece justamente que esto es un tema que atañe digamos a a países calatina entonces sí que hay como varias conversaciones que se pueden dar en ese marco y estamos promoviendo conversaciones también alrededor del tema de la transición energética y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles ¿no? entre Nigeria y Ghana o entre digamos en Colombia y digamos en los países africanos es algo que queremos mover en los próximos meses y años ¿no? entonces sí estoy de acuerdo que ese es un tema que se tiene que promover además porque la transición energética afecta de manera muy distinta al sur global ¿no? y de manera muy distinta a los países productores de estos recursos de hidrocarburos y de minerales que de la manera que afecta a Europa y Estados Unidos y a veces las prácticas y el intercambio de conocimiento que viene de Europa de cómo Europa ha hecho su transición de cómo la ha hecho Estados Unidos etcétera no sirve ¿no? o sea no no es adaptado al tipo de retos que se tienen en la región ¿no? y más valdría digamos mirar otras experiencias Sudáfrica, Indonesia Tony sabe que es un tema que hemos conversado en el pasado que de repente mirar qué hizo España o qué hizo California ¿no? y sólo un último un último tema y es que con respecto a la pregunta difícil del efecto de los efectos inesperados o de los efectos no anticipados de las campañas un poco de resistencia en contra de la minería yo creo que también tiene que ver con cómo se diseñan las campañas ¿verdad? y creo que nos cabe responsabilidad a quienes hemos participado de una u otra manera en estos procesos de pensar en post campaña ¿no? porque a veces se piensa la campaña como un proceso muy puntual asociado a lograr una decisión ¿no? y entonces la decisión es eventualmente que el proyecto se caiga pero no se piensa digamos la campaña asociada a el territorio y el bienestar del territorio ¿no? y lo que pasa muchas veces es que es mucho más difícil o sea suele ser mucho más fácil con todo lo difícil que es digamos hacer campaña para que no haya algo en el territorio que para que sí haya algo ¿no? y ese otro algo con el que hay que reemplazar lo que le dijimos que no pues eso se construye a lo largo del tiempo ¿no? no es producto de una campaña es producto de una intervención sostenida en el territorio y entonces ahí la pregunta es ¿cómo hacemos para construir digamos campañas o intervenciones de la sociedad civil nacional global que de alguna manera miren este post ¿no? y pasó digamos también en el caso de Cajamarca ¿no? lo más difícil no era con todo lo difícil decirle que no a la mina de la Colosa en Cajamarca en Colombia sino construir junto con la población local con las autoridades locales fuera la alternativa productiva la alternativa de bienestar de esas comunidades porque si no el riesgo digamos de que algunos miembros de esas comunidades u otros terminen digamos haciendo explotación ilícita informal de los minerales del territorio es muy alto ¿no? entonces hay que pensar en esa alternativa en esa otra alternativa como parte del proceso mismo de intervención de la campaña de la intervención del territorio y bueno creo que es un poco como la responsabilidad que tenemos hacia adelante muy bien muchas gracias Ana Carolina muchas gracias a todos por la atención y la paciencia nos hemos retrasado un poco ya me estaban llamando la atención entonces bueno damos por finalizada la sesión de la mañana y continuamos después del almuerzo es decir lunch el almuerzo que hay aquí y continuamos a las cuatro menos cuarto con la mesa sobre desafíos desde Europa ¿vale? muchas gracias a los exponentes y nos vemos la cosa en la próxima la próxima